Bueno, y cambiando de tema, hablaremos de una reunión por parte de las autoridades de salud que junto a cirujanos y también al alcalde de Cobán en Altaverapaz dieron a conocer la instalación de varios quirófanos móviles en los alrededores del hospital de Cobán. Bueno, ahí tenemos las imágenes. Estos quirófanos fueron prestados por autoridades de la Municipalidad de Guatemala y tienen como objetivo atender a decenas de pacientes que necesitan cirugía, según indicaron personeros de dicho hospital. Adicionalmente, en la ciudad de Cobán se tiene proyectado hacer un hospital nuevo debido a que se encuentra en una ubicación vulnerable por lo que la otra semana se conocerá algunos de los terrenos para poder determinar el lugar de este nuevo edificio que por supuesto será de mucha utilidad para toda la población del sector. María, qué fantástica es conocer esta noticia porque estos hospitales móviles deberían de ser, digamos, más utilizados en el país ante la necesidad que tienen hoy los guatemaltecos de salud. Pero vamos a conectarnos hasta Cobán, ¿te parece? Vamos en este momento con nuestro corresponsal Walter Maas para que nos pueda brindar más información en torno a esta instalación de estos quirófanos móviles. Walter, adelante. Buenas tardes, Andri Carías y también para María René Pérez y por supuesto para los televidentes de TN23 Todo Noticias. Nos encontramos en estos momentos en el Hospital Regional de la Ciudad Imperial de Cobán en donde las autoridades tomaron la determinación de instalar quirófanos móviles con la ayuda de los bomberos municipales de la Ciudad Capital, Policía Municipal de Tránsito y también con el apoyo de la Municipalidad Capitalina. Nos encontramos con uno de los empleados que también está supervisando este trabajo en la forma como están armando los quirófanos móviles con David Barrientos para que nos comente con respecto a esta situación. Muy buenas tardes. Bueno, se están tratando de mejorar algunos servicios de salud aquí en Alta de la Paz. Es decir, teníamos un problema con los quirófanos suscitados hace un par de días y bueno, tratando también de mejorar los quirófanos que habían destruido anteriormente hace como dos años o dos años. Entonces, una de las medidas que se está dando ahorita es tratar de que finalmente ahí sí que por la gestión de un diputado que se está viendo, la verdad, cómo se llama la gestión que se hizo a través de él, dos salas móviles que se está dando ahorita en cómo se llama en el hospital para mejorar las salas actuales que se están dando porque la verdad es que están muy contaminadas también las salas que están ahí. Entonces, eso se va a cómo se llama a mejorar en estos días por eso es de que se tienen ya esas salas móviles. Muy importante la información de uno de los trabajadores del hospital regional. Queremos comentarles de que en estos momentos se atienden personas lógicamente en estado delicado, según lo que nos han comentado las autoridades de este hospital. Inclusive han venido pacientes de los departamentos de Salamá, Petén, Quiché, Baja Verapaz y también el progreso. Es importante entonces dar a conocer esta información. Ya se tiene, ya como les decíamos al principio, precisamente uno, un quirófano totalmente armado. Ya se está armando el segundo quirófano y en un par de días ya estarían utilizando estos quirófanos móviles para que se atienda precisamente a los pacientes que se encuentran recluidos en este hospital regional de la ciudad de Cobán. Es el reporte de Walter Más desde el departamento de Alta Verapaz. Adelante compañeros con más información.